como están todos los voy a llevar a una tienda que está aquí cerquita de mi casa ahí tienen la línea latina hemos un deseo de comernos algo ahí lo vamos a encontrar vámonos a la tienda y los salvadoreños vamos a iniciar con los salvadoreños miren semilla de paterna tenemos curtiditos también que tienen pacaya tenemos lo roco y esta es la manzanilla para hacer en miel los nances pacaya y esto que es brevas y como pueden ver producto la nuestra que es del salvador este es el relajo que utilizamos para los tamales el pavo horneado la gallina horneada y ustedes pueden ver cómo aquí nos tienen en estas tiendas aquí tenemos más producto es otro relajo en otra marca también que del salvador si ustedes saben mis solicitos miren el choco meller yo aquí hago choco banano a mí a mis nietas a mis hijas que están los palitos de los choco meller y es por supuesto que están los consomé continental los que ustedes ya pues saben de lo que yo les estoy hablando los salvadoreños la semilla de morro para poder hacer nuestra horchata y tenemos horchata molida también y tenemos esto el dulce de panela miren mis solicitos son un producto o algo caritos pero eso sí mis solicitos inalcanzables no lo son porque si nosotros tenemos una necesidad y lo venimos a buscar los encontramos gracias a dios y también les ayudamos a nuestra gente allá en el salvador los empresarios que hacen todo esto para traer acá a eeuu miren lido todo lo nuestro de ella ustedes pueden ver tenemos todo qué dicen voy a llevar esto para seguir cocinando los pollitos guisados y los tamalitos y también me voy a llevar unos consomés de estos continental para acordarme de mi país porque de este no casi no he usado aquí de pollo y de re voy a llevar qué dicen mis solicitos están contentos porque los he traído aquí a pasear y no voy a llevar un molde a mí me encanta el molde miren este producto producto son mexicanos voy a llevar un mole para hacer pollo en mole bien delicioso y a mí me encanta la comida mexicana me encanta ya aprendí a comer de todo miren estos son locales los palitos me encantan también pero hoy no voy a llevar porque mejor lo voy a agarrar fresquecito bueno también aquí tenemos los productos congelados de nuestro país tenemos los cojotes rojo tenemos los nantes chipilín congelado hay pitos tenemos también los norocos marañones mamey mamey para hacer el agua de mamey de costa rica una yuca muy buena tenemos yuca aquí abajo esta yuca sale muy buena y ahí arriba están los tamales de lote y tenemos aquí también pupusas bien congeladas parecen hielo yo ahorita voy a irles a dar un recorrido rapidito de la tienda para que ustedes vean cómo es esta tienda de bonita y para enseñarles para que conozcan y ya nos vamos hola 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 Este es el área de las flores. Este es el área de las flores. Que bendiga cada uno de ustedes, que bendiga sus casitas, que bendiga sus hijos, su familia completa. Nuestro Señor que los guarde cada salida y cada entrada de lo que ustedes den. Mi solecito, los quiero mucho. Ustedes ya son parte de mi corazón. Y espero verlos en el próximo video. Pídense mucho y Dios me los bendiga.